Participamos como Cáritas a invitación de la FAO en el Día Mundial de la Alimentación, pues un poco haciendo visibilidad de lo que como Cáritas hacemos en temas de seguridad alimentaria, pero también en cultivo como el cacao, que se vuelve una opción para los productores y tenemos que destacar también el concepto de la recuperación de medios de vida para la seguridad alimentaria de los afectados, sea por condiciones de pobreza estructural, pero también por condiciones de factores ambientales como el corredor seco.